La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja da a conocer el nuevo listado de becas en donde jóvenes del distrito iniciarán una nueva historia con becas que cambian vidas. Las universidades beneficiarias en el programa son la Universidad de Investigación y Desarrollo, Instituto Universitario de la Paz Unipaz y Unidades Tecnológicas de Santander. A los que ahora serán estudiantes de estas universidades con este beneficio, recordarles los requisitos exigidos por la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja.